Una de las labores del GAC Municipal de Puerto López es contribuir con la limpieza y así vemos el trabajo de un gran número de funcionarios del municipio que dejando de lado algunas actividades dentro de oficina en estos momentos nos encontramos acá en la avenida de los Algarrobos y como podemos apreciar una gran cantidad de basura gran cantidad, basura de distinto tipo, desde plástico por ahí vimos que había hasta pescado fresco, recién alguien ha arrojado esto hemos contabilizado solo en esta área alrededor de 10 de esta funda a ver si un compañero nos levanta la funda, ¿no? más o menos un quintal de funda, dice ahí el compañero Villacrés bueno, lo cierto es que se está dando esta actividad de limpieza este fin de semana con una manera de contribuir con la limpieza de un sitio que es la imagen, se puede decir también, es la entrada a nuestro cantón Portolope a ver, nos acompaña acá el biólogo Luis Holguín ¿qué podemos decir sobre esta actividad que tiene como propósito cumplir con un objetivo primordial que es mantener limpia la ciudad y en este caso uno de los accesos, como es aquí en la avenida de los Algarrobos? bueno, esta es una de las actividades que permanentemente la vamos a seguir desarrollando ya iniciamos en esta nueva administración desde la semana anterior en el malecón, hoy lo estamos haciendo en la arteria principal, en este caso tanto en la entrada del sector norte, la vía de los Algarrobos y también lo estamos haciendo en la vía Salango hemos redistribuido el personal de algunas áreas departamentales departamento de ambiente, de gestión de residuos, bueno, y otras áreas departamentales y como decía anteriormente lo vamos a hacer de una manera secuencial como usted mismo se ha dado cuenta, una gran cantidad de basura ya vamos a la concienciación ciudadana de que este es un trabajo compartido entre el GAC municipal y la ciudadanía y que de una u otra manera también pues contribuyamos a ver limpio, en este caso nuestra ciudad, nuestro cantón porque eso es importante, estamos como decía anteriormente en estas dos arterias principales, lo vamos a seguir haciendo la próxima semana de igual manera, lo haremos nuevamente en el malecón porque en este caso ya estamos próximos al lanzamiento de un nuevo festival de observación de ballenas y bueno, lo importante es que estos sectores tan representativos se vean limpios, de esta forma estamos contribuyendo a mejorar nuestro entorno Correcto, estábamos contabilizando, don Luis Golguín estábamos contabilizando aquí, solo en este tramo las bolsas llenas totalmente de desechos esto significa que esta área la estamos, ciertos ciudadanos malos ciudadanos, no estamos contribuyendo estamos arrojando la basura acá ¿a qué se debe esto? ¿alternativa? ¿nos falta educación? ¿qué puede decir usted? Bueno, como decía, aquí pues es una corresponsabilidad en conjunto pues entre las autoridades y la ciudadanía que debemos contribuir a mantener limpio nuestro espacio de ahí que nuevamente un llamado a los ciudadanos para que se inserten en esta ardua labor que si de una u otra manera todos contribuimos de esa forma pues vamos a ver un cantón limpio que es lo que todos nosotros aspiramos y los cambios los tenemos que hacer todos definitivamente y cuando hablamos de todos, todos los ciudadanos Así es, hoy día también contamos con el apoyo en el tema de control porque estamos en un lugar transitado con la Comisión de Tránsito del Ecuador pues también ellos nos están apoyando en la cuestión de, como decía anteriormente de la seguridad Bueno, correcto, eso es importante involucrar a las autoridades que tienen que ver con la solución a los problemas que tenemos acá como ha dicho también el mensaje del alcalde del economista Javier Pincai los cambios que tenemos que hacer tenemos que hacerlos todos y ese es el llamado que le hacemos Don Luis Holguín, el biólogo un mensaje final a la ciudadanía Bueno, en este caso, como decía anteriormente debemos insertarnos todos tanto el GAC municipal a través de sus diversas áreas departamentales de igual manera encabezado por nuestro alcalde del economista Javier Pincai las demás autoridades que lo conforman y todos y de igual manera instituciones públicas instituciones educativas instituciones, además instituciones públicas privadas la ciudadanía en general porque este es un compromiso de todos esta es la cara pues que debo mostrar una cara de nuestro cantón limpio sabemos que son procesos pero bueno todos debemos insertarnos en este proceso Muchas gracias, señor Javier y antes de finalizar este reportaje se me ayuda a don Silvio una vista panorámica de aquí, la avenida de los Algarrobos la entrada a Puerto López un sitio que la ciudadanía los turistas nacionales y extranjeros aprecian a su entrada a Puerto López un sitio concurrido definitivamente desde acá los Algarrobos en Puerto López con imágenes de Silvio Homero y formado para ustedes Tony Quijije ¡Gracias!